Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Te recuerdas que en tus brazos me dormía Y que inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Y ha secado solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro a ti te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborracharte el sentimiento Me quisiera ya borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Si a pesar de tu hermosura flac se enteran Hoy te sobran muchos hombres quien te quiera Verás más tarde no habrá nadie en quien se acuerde de tu amor Ojalá te quiera en el mundo No habrá nadie en quien te quiera baro oz No habrá nadie en quien te quiera Gracias por ver el video.